...y cada día en el mar a los aguantunos que, durante la velita pueden alcanzar a una velocidad terminal, el rompimiento que cual es tan hielo cuando todo ahora con equipos, los que pueden ser desde el mar, se llevan, se llevan, se llaman, se llaman, se llaman, se llaman y se llaman, se llaman, se llaman y se llaman, se llaman y se llaman y se llaman, se llaman ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pareció? ¡Pero un perro! ¡Pero un perro! ¡Ojalá que no, poico! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Gracias! 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 ...conocido refrán Perro que ladra jamás su trompo endereza No, 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 espérame Árbol que crece torcido no muerde No, 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 tampoco, tampoco El perro no muerde cuando está ladrando Y el árbol crece torcido de tanto que llegó el perro a mojar el tronco Porque ya ves como van dejando Bueno, la idea es esa ¡Gracias! ¡Gracias!